Hola Miguel Maíz, queremos aprender sobre la comida y la energía. ¿Nos puedes ayudar? ¡Claro! Los cuerpos son como máquinas de alto rendimiento y como cualquier motor, los cuerpos necesitan buen combustible para funcionar. Y ese combustible viene en forma de nutrientes en sus alimentos, como vitaminas, minerales, carbohidratos y grasas. ¿Nuestro cuerpo es como una máquina? ¡Sí! Cuando comes algo y entra al sistema digestivo, tu cuerpo descompone la comida para dos usos. Energía para pensar, mover el cuerpo y mantenerse calientes. Y bloques de construcción para ayudarnos a crecer más altos y fuertes. Pero algunos alimentos no son muy nutritivos. Comer nada más que alimentos azucarados puede arruinar el motor del cuerpo. Los cuerpos necesitan buen combustible para funcionar. Gracias Miguel por toda esa información.